Bueno, el primero de los cuatro grupos de reptiles que vamos a ver es el grupo de las tortugas. Las tortugas son un grupo muy antiguo, evolucionaron hace varios, muchos millones de años, y se caracterizan por tener una cubierta ósea que recubre todo su cuerpo y les permite a ellos esconderse por completo. Eso es parte de su esqueleto. Toda su columna vertebral está fusionada con sus costillas y forman un caparazón enorme que permite su protección. Entonces, ellos no tienen dientes como los otros reptiles que vamos a ver, sino que ellos perdieron evolutivamente los dientes y tienen un pico que les permite cortar su comida, bien sea en este caso plantas, como las tortugas de tierra que son herbívoras, o las tortugas marinas y las tortugas de agua que tienden a ser carnívoras, cortan sus fresas que tienden a ser insectos u otros animalitos pequeños. Bueno, ya vimos a las tortugas, vimos a las serpientes, vimos los lagartos, y ahora nos queda el cuarto grupo de reptiles que tenemos aquí en el parque, que son los caimanes y cocodrilos. Este es un grupo que tiene más o menos la misma forma corporal desde hace muchos millones de años, como 250 millones de años. Son un grupo increíble, que está totalmente acorazado, porque tienen unas estructuras en la parte dorsal que se llaman osteodermos, que son placas de hueso cubiertas por piel y por escamas. Eso les da la apariencia prehistórica que ellos tienen. Además, ellos son depredadores por emboscada con una mordida súper fuerte. Y esa mordida está unida a unos dientes muy grandes, que son muchos a lo largo de toda la mandíbula, que le permite tomar a su presa y arrancar los pedazos de carne para comer. Esos dientes se van reemplazando continuamente a lo largo de su vida. Este pequeño dragón barbudo tiene varios distintos tipos de escamas dependiendo de la zona corporal. En la zona de la cola, las escamas son un poco más rígidas y más espinosas. En la zona de la garganta, tienen lo que se llama un saco ocular, que es como una bolsa que ellos inflan cuando están molestos. Y de ahí viene su nombre. Se llaman dragón barbudo porque inflan eso, tienen muchas espinas que sobresalen y parece una gran barba. Los lagartos se alimentan de muchas cosas distintas. Hay grupos que son totalmente herbívoros, como las iguanas, otros que son totalmente carnívoros y otros que son insectívoros o comen muchas cosas distintas, como es el caso de los dragones barbudos. Ellos se alimentan principalmente de insectos y complementamos la dieta con vegetales y verduras y algunos frutos. Los leones tienen diferencias entre machos y hembras, algo que se llama dimorfismo sexual. Las hembras no tienen melena y son un poco más pequeñas, mientras que los machos tienen una melena muy frondosa, especialmente si son machos adultos, que va oscureciendo a medida que van envejeciendo. Esto le da una señal de salud a la hembra cuando se van a parear, porque un macho que sea muy robusto, con una melena muy grande y oscura, significa que ha podido sobrevivir muchos años y tiene buenos genes. Y eso significa que si copula con una hembra, sus hijos también tienen la posibilidad de crecer sanos y fuertes. Hemos visto adaptaciones a todos los tipos de ambientes terrestres, pero nos falta hablar de las adaptaciones a ambientes acuáticos. Uno de los mejores ejemplos de esto es nuestro cocodrilo del Nilo, que está totalmente adaptado para vivir toda su vida bajo el agua. Fíjense que ellos tienen los ojos y la punta de la nariz un poquito levantados, de tal manera que cuando ellos están sumergidos, solamente están afuera para respirar y para ver. Ellos son depredadores por emboscada, a diferencia de los leones que vimos anteriormente. Ellos se acercan muy lentamente a las orillas de los ríos o de los lagos donde ellos viven, esperando a que se acerque una presa y ahí es donde salen con mucha rapidez y con mucha fuerza, muerden a la presa y la llevan al agua. Estos cocodrilos tienen una mordida extremadamente poderosa, pudiendo triturar huesos con muchísima facilidad. Eso además los ayuda que tienen una serie de unos 200 dientes, que son cónicos y muy afilados en los bordes, que van reemplazando a lo largo de su vida y pueden llegar a medir unos 5 centímetros de longitud. Uno de los grandes avances evolutivos que han tenido los mamíferos a lo largo de su historia es la socialidad. Son grupos que viven juntos, ayudan a criarse juntos y de esta manera tienen una mayor protección frente a depredadores, tienen una mayor posibilidad de criar a los niños y de conseguir mayores fuentes de alimento. Estamos aquí con las suricatas, que son unos pequeños mamíferos que viven en África, que son sociales. Esto significa que viven en grandes grupos, alrededor de 30, 40 individuos, donde se distribuyen las responsabilidades de vigilancia, de alimentación y de cuidado parental. Fíjense que ellas, las suricatas, tienen alrededor del ojo unas manchas negras, que eso disminuye el reflejo de la luz ultravioleta y les permite ver mejor cuando están vigilando su territorio. El comportamiento de vigilancia de las suricatas es muy particular. Ellas se ponen en zonas altas y se paran en sus dos patas posteriores y estiran el cuello para poder ver de mejor manera todo el territorio que está alrededor del sitio donde está el grupo. De esta manera, si logran detectar un depredador, dan una señal de alerta y todos los individuos se esconden a su grupo de madrigueras. Terminamos nuestro recorrido con nuestro rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco es el segundo animal terrestre más grande del mundo. Fíjense lo acorazado y lo robusto que es. Y tiene dos grandes cuernos característicos de esta especie. Estos cuernos no están hechos de hueso, como algunos otros animales, sino que están hechos de queratina, la misma sustancia de la cual están hechas nuestras uñas. A pesar de ser tan voluminosos y tan grandes, ellos caminan sobre la punta de sus tres dedos y tienen una pequeña almohadilla que les ayuda a distribuir mejor el peso. Estos son animales que están en peligro crítico de extinción y los esfuerzos aquí en el zoológico son parte a nivel mundial de una colaboración, un proyecto de aumento de los niveles poblacionales de esta especie. Bueno, nuestro recorrido por todo el mundo animal comenzó por las esponjas y los corales, organismos que son pequeños y poco desarrollados o poco complejos. Poco a poco fuimos viendo cómo este incremento de complejidad dio lugar a adaptaciones espectaculares. Y bueno, aquí terminamos con los mamíferos del parque para mostrarles toda la complejidad y todas las adaptaciones distintas que tienen los animales a su medio natural.